¡Guatevisión! ¡Los de coquete! ¡Guatevisión! ¡Guatevisión! ¡Los de coquete! ¡Guatevisión! Llegó la euforia de nuestro futbolero guay. Agencias Guay presenta Los datos a corporaciones municipales se podrán postular en el municipio donde actualizaron sus datos. El 42% de las mujeres se sienten poco seguras en las cercanías de los centros educativos y de salud en Guatemala, señala un estudio de la ONU. Patrulleros de San Juan Zacatepeque, organizados sin autorización oficial hace 14 años para defender a la comunidad, son acusados hoy de extorsionar al pueblo. En el mundo, la policía hondureña reprime con gases lacrimógenos a estudiantes universitarios que protestaban en la capital. En Sin Filtro, hablamos de las giras de trabajo del presidente de la República junto a los diputados oficialistas con la etiqueta SF en campaña. El análisis a cargo de Daniel Herring y Estuario Zapeta. Llegó la euforia de nuestro futbolero guay. Agencias Guay presentó Se llegó la hora de las noticias, gracias por acompañarnos este jueves 26 de julio. Así iniciamos en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta Iniciamos con una interrogante. ¿Jimmy Morales está arrancando los motores de la campaña? Las ocho actividades de inauguración de obra pública ocurridas en los últimos dos meses podrían responder esta pregunta. Hacerse acompañar por diputados oficialistas en actos financiados con recursos públicos genera suspicacias. INAGURACIÓN DE OBRAS En el interior del país, en cinco los diputados distritales del partido de gobierno han tenido un papel protagónico. Gracias por ese apoyo. Hemos estado trabajando, hemos estado incidiendo. Para que juntos apoyemos no solo Jutiapa. Y en todos esos casos tienen un maestro de ceremonias de lujo, el presidente de la república, Jimmy Morales. Diputada, no sé si usted quiere hablarle a su departamento. Gracias, señor presidente. Solo el diputado que también ha hablado, que no tiene una respuesta. Gracias, mi querido presidente. Así es que, diputado, por favor explíqueme usted que conoce bien San Marcos, cómo está lo de las carreteras. El caso que comienza a notarse más es el del diputado Javier Hernández, que viajó en el helicóptero presidencial a San Marcos, Quiché y Totonicapán en el último mes. ¿Fueron ustedes los que aprobaron la ley de la repacción escolar, sí o no? Sí, señor presidente. Hernández es el jefe de bancada y secretario general de FCN Nación. Me acompaña el diputado Javier Hernández, que le ha caído y le ha llovido por todos lados en los medios de comunicación. Pero como un hombre valiente ha estado al frente, al pie del cañón y disparando. El presidente Morales había reducido sus giras para hacer inauguraciones y no fue sino hasta después de la tragedia del Volcán de Fuego que incrementó las comparecencias para entregar escuelas en Chimaltenango, Jalapa y Quiché. Además de abrir tramos carreteros en San Marcos, Sololá y Xuchitepeques. Así como la apertura de un comedor seguro en Jutiapa. En los únicos eventos en los que el presidente no se hizo acompañar de diputados fue en departamentos donde FCN no cuenta con representación en el Congreso. O en los que no se vislumbra que sus representantes busquen la reelección. El 6 de junio le acompañó la diputada Patricia Sandoval. El 21 de junio en Jalapa fue Milton Guerra. El 10 de julio en San Marcos acompañaron al presidente los diputados Julio Longo, Rodolfo Castañón y Javier Hernández, todos de FCN. El 12 de julio en Quiché le acompañaron Ferdi Elías y Javier Hernández. Ojalá quieran ser diputados. ¿Quiénes quieren ser diputados? Adiós. El 17 de julio en el edificio del Ministerio de Educación apareció Ovidio Monzón, el único de esta lista que no es oficialista. Aunque su partido, todos, es parte de la alianza con el gobierno. Quiero dar honor a quien honor merece, aquí está el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Para serle honesto, no sé ni de qué bancada es. El 19 de julio en Santa Polonia, Chimaltenango, para el inicio de la remodelación de una escuela y luego en la inauguración de una carretera entre Sololay y Chimaltenango, no aparecieron diputados. El 24 de julio, último día registrado de una gira presidencial, aparecieron los congresistas Marcos Yax. Desde el momento en que el partido líder dejó de existir, no titubeé en decidir incorporarme al partido de FCN. Y nuevamente, Javier Hernández. En todo caso, el oficialismo sabe, y así lo exhibe, que es importante salir en los votos. Y como se volvió una regla en la vieja política latinoamericana, quien se mueva, no sale en ella. Por una Guatemala en paz, Otto Ángel. El Tribunal Supremo Electoral podría analizar las giras del presidente G. Morales para determinar si son utilizadas para promocionar la imagen de diputados de FCN en acción. La Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral es la encargada de determinar si los partidos políticos o personas que buscaran alguna candidatura infringen la ley electoral. El artículo 94 bis establece una prohibición para que personas individuales promocionen su imagen en época no electoral, por lo que corresponderá a la Inspectoría investigar si la participación de diputados en giras presidenciales incurre en este artículo y trasladar el expediente al Registro de Ciudadanos. Habría que ver las actividades y cuál ha sido su participación y en qué sentido, porque por lo regular participan diputados distritales de los lugares en donde se inauguran estas obras, porque de alguna manera ellos han hecho gestiones por sus departamentos o eso es lo que esperarían sus coterráneos que gestionen por sus departamentos para mejorar sus obras, pero no sé, sería estar especulando. Entonces sí se analiza la documentación que nos mande Inspectoría, tanto de prensa escrita o televisiva o en cuestiones radiales. El Registro de Ciudadanos advierte a los políticos que se abstengan de promocionar su imagen. Si son recurrentes, entonces se inhabilita a las personas para ser candidatos. El jefe de bancada de FCN Nación y secretario general de esa agrupación política dijo que la presencia de diputados distritales en eventos del presidente Morales es para ver las obras terminadas en sus departamentos y negó que se trate de una campaña en busca de la reelección. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. El Registro de Ciudadanos ya recibió un dictamen que le solicitó a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral respecto al financiamiento que recibió FCN Nación durante el 2015. Según explicó el director del registro, este documento se adjuntará al expediente que se lleva en contra del partido de gobierno y servirá para evaluar si es cancelado o no. FCN Nación aún tiene hasta el 20 de agosto para presentar sus pruebas de descargo ante la cancelación que solicitó el Ministerio Público por financiamiento electoral ilícito. Necesitamos elegir un presidente. Y hablando de partidos, el Comité Pro Formación Semilla logró la afiliación de 2.700 afiliados que requiere la ley. Ahora le falta cumplir otros requisitos para convertirse en un partido político. Ahora le hace falta completar sus asambleas para tener organización partidaria en por lo menos 50 municipios y 12 departamentos. Ellos entiendo yo que hicieron su convocatoria en el mes de julio y están por organizar sus asambleas a partir del 2 de agosto. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvieron que los candidatos a corporaciones municipales se podrán postular en el municipio donde actualizaron sus datos. Esta era una de las preocupaciones de los partidos políticos. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvió la manera en que será interpretado el artículo 206 de la ley electoral, un artículo que generaba preocupación en los partidos políticos porque podía impedir la reelección de alcaldes. Sin embargo, los magistrados resolvieron que los candidatos a alcaldes, concejales y síndicos se podrán postular en el municipio donde actualizaron datos y no donde se empadronaron inicialmente. En resumen, lo que dice el Tribunal Supremo Electoral es que cuando la ley ahora habla de que pueden postularse a los candidatos a corporaciones municipales en el lugar de donde estén empadronados, debe entenderse que esto se refiere al lugar donde están empadronados para votar, es decir, donde actualizaron su residencia electoral. Pero la preocupación de los partidos políticos de cara a las elecciones de 2019 continúan y pidieron a los magistrados aclarar sobre los requisitos para ser candidatos que incluyeron en el reglamento. A partir del mes de enero, el año entrante, cuando se abra la convocatoria, se va a tener que venir directamente ya la inscripción de candidatos. Para esa fecha nosotros ya, todos los partidos, vamos a tener que tener obtenidas las constancias y otros documentos que la ley y el reglamento están exigiendo y por lo tanto es ahora el momento en el cual se deben establecer las reglas claras para ello. Esta petición se planteó a los magistrados hace más de un mes y los partidos políticos esperan una respuesta lo antes posible para que los candidatos empiecen a reunir la papelería requerida y así en enero solicitar su inscripción. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Continuamos informando, pero lo vamos a hacer después de una pequeña pausa comercial. Quédese con nuestra señal. Los agresores sexuales merodean la ciudad. Entérese, importantísima información cuando regresemos. Vamos a continuar con delicada información. Estas imágenes que va a ver usted ahora llegaron a Guatevisión vía Guate Reporta. Se trata de la denuncia en contra de un hombre que se satisfacía sexualmente en la calle dentro de su vehículo a costa de varias mujeres que pasan por el lugar. No es la primera vez que lo hace. Ya ha sido sorprendido en ocasiones molestando a mujeres en el Trébol y en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7, siempre en el mismo vehículo. Un Peugeot azul, placas particulares, 739 BMP. Una de sus víctimas se arma de valor para grabarlo y lo sorprende justo en el acto. Él solo arranca su vehículo y se va. Más adelante coloca sus luces de emergencia y baja a la velocidad cuando vea a otra víctima. Quien envió esta denuncia teme que el hombre pueda acosar a más mujeres o, peor aún, ir más allá y lastimar físicamente a una víctima más vulnerable. Llejo coche. Y luego de publicar la denuncia anterior, ayer nos llegó otro video de otro acusador a Guate Reporta. El hombre fue grabado en video luego de ser sorprendido masturbándose en la vía pública desde su vehículo. El mismo patrón, desde el carro y con las ventanas abajo, frente a jovencitas. Según el denunciante, lo hizo frente a niñas de una escuela pública en la 12 calle y 11 avenida de la zona 12. Tras insultarlo, el testigo del acto deshonesto le echó agua y el acosador no le quedó más que huir. En su carro, placas particulares 248 de FK. Se marcha tan a prisa del lugar que ni siquiera pudo quitar el freno de mano. No te da vergüenza, hijo de la c***, poli. Venga. No te da vergüenza, hijo de la c***, ¿eh? No te da vergüenza, coche de la c***. Vas a salir en la tele, pula. No te da vergüenza, hijo de la c***, poli. Venga. No te da vergüenza, hijo de la c***, ¿eh? No te da vergüenza, coche de la c***. Vas a salir en la tele, pula. Bueno, un estudio realizado por ONU Mujeres se detectó que el 42% de mujeres se sienten poco seguras en los alrededores de los centros educativos y servicios de salud. Además, encontramos la escuela donde un hombre se masturbaba y fue denunciado. Entre la 12 calle y 11 avenida de la zona 12 se encuentra la escuela Susana y Escas de Palomo. La denuncia sobre el hombre masturbándose en frente de estudiantes fue colocada en Guaterraporta. Con ella ubicamos el lugar donde el hombre se encontraba en su automóvil. Y fue precisamente en este punto que ocurrió el hecho. Aquí hay una denuncia social, ya que está colocada en las redes sociales. Y nosotros esperamos que haya una investigación por parte del Ministerio Público para ver qué hechos de prueba, qué hechos pueden recabar. Respecto a este tipo de denuncias sociales, buscamos tener un acercamiento con la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Sin embargo, no hubo respuesta. Hay diferentes tipos de agresión sexual contra la mujer. Uno de ellos es el del acoso sexual. Sin embargo, este aún no se encuentra tipificado. El acoso sexual en todos los espacios públicos es más común de lo que quisiéramos. O sea, son prácticas que se han normalizado, que los hombres muchas veces se creen con la autoridad de poder acosar y violentar a las mujeres en los espacios públicos. Desde 1 Mujeres se realizó un estudio sobre el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos. Y el 100% de las mujeres que fueron entrevistadas dijeron que han sufrido del acoso sexual. El estudio reveló que las mujeres se sienten más inseguras. En primer lugar, un 85% viajando cerca de los pilotos de transporte público. El 42% cerca de los alrededores de centros educativos y servicios de salud. Y el 34% cerca de agentes de seguridad. Bueno, Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Después de la publicación de los hombres que se masturbaban en público, seguidoras de Twitter contaron sus historias en las que sufrieron la exposición de genitales de los hombres en lugares públicos. Todas las mujeres entrevistadas por ONU Mujeres indicaron haber sufrido alguna forma de acoso. El 87% de las mujeres afirma que los comentarios con connotación sexual no son un halago. Este estudio solo refuerza la problemática del país, que queda en total evidencia con los videos de los hombres sorprendidos mientras se masturbaban. Para las mujeres, estos hechos no son apartados de la realidad. En Twitter, las historias no se hicieron esperar. Cuando era niña y estudiaba en el América Latina, vimos uno dentro de un carro que se sacaba el pene y decía, ¿Quieren probar? Corrimos estilo Forrest Gump hasta detenernos frente al zoológico. A mí también me pasó. En Antigua, tenía 13 años y andaba con unas compañeras del colegio. Fue horrible. A mí me pasó. Recuerdo haber tenido unos 13 años. El tipo iba en un carro y me preguntó por una dirección. Al acercarme casi me muero del susto al verlo desnudo y tocándose. Corrí y me siguió unas cuadras. Fue la peor experiencia. No crea. A la hora de la hora, los hombres se hacen los locos. Dos veces me pasó en un bus. Hace ya muchos años y a pesar de que el tipo iba explícitamente tocándose, los hombres solo voltearon la cara. Es una sensación de impotencia y rabia para uno de mujer. A mí me pasó en el cole cuando vivía en Guatemala. Una maestra fue más allá de sus funciones. Yo estaba en cuarto primaria. Me cambiaron de cole, pero es traumático en ambos sexos. Mientras en el Congreso existe una propuesta de ley que busca fortalecer la prevención de los delitos sexuales, así como la penalización. Es la 5280 que aún no ha sido aprobada. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Volvemos en breve y vamos a comentarle cómo se presentaron como paladines de la justicia y 14 años después se extorsionan a sus paisanos. ¿De qué se trata? Cuando regresemos, la respuesta. Hace aproximadamente 14 años en San Juan Zacatepeque surgió un grupo de los patrulleros. Hoy un grupo de familia rechaza y denuncia, pues aseguran que este grupo está extorsionando a los vecinos. Son entre 200 y 300 vecinos que hace más de 10 años se unieron para crear un grupo de patrulleros que tenían como objetivo cuidar a sus vecinos en rondas nocturnas, combatir la delincuencia y cuidarse de mareros y extorsionistas. Sin embargo, según un grupo de vecinos, los patrulleros son ahora quienes mandan en San Juan Zacatepeque. Hoy por hoy esto se convirtió en un problema porque ellos sacaron a todos los delincuentes para ellos tomar el territorio y ahora ellos son la ley del pueblo, o sea, nada se hace si ellos no están de acuerdo. Diez familias que vivían en este municipio han decidido dejar su casa, todas sus pertenencias y huir, pues aseguran que están siendo extorsionados por los patrulleros desde finales del año pasado. Estamos tratando de extorsionar a las personas, reciben cantidades grandes, tenemos información de personas que han sido afectadas con 5 mil, 10 mil, 25 mil quetzales. Varias familias han dejado casas ahí, entonces, quiera que no, como no llegan a la capacidad de lo que ellos piden, salen huyendo porque no hay de otra y como el dinero no se consigue. Incluso hay familias a quienes les han exigido más de un millón de quetzales en efectivo. Pero, ¿cuál es la manera de actuar? Según los denunciantes, los patrulleros llegan a sus casas, tocan la puerta y les exigen el dinero. Les dan una fecha y hora de entrega. Los llaman por teléfono para intimidarlos y cuando llega el día, llegan de nuevo a su casa para cobrar. Si no les entregan el dinero, los asesinan. Hace poco se dio un asesinato y fueron a la casa de un fiscal del Ministerio Público y estas personas amenazaron a esta persona del Ministerio Público que desestimara el caso o lo mataban. Según los vecinos, hasta el momento han matado a 14 personas y aunque estos sucesos han sido denunciados, nadie ha hecho nada al respecto. Y estos patrulleros alegan o dicen, se llenan la boca en decir que ellos tienen contactos en la policía, en el Ministerio de Gobernación y en el Ministerio Público. Y al ver la falta de acción, creemos que sí es cierto que ellos tienen contactos en estas entidades ya que también se enteran de las denuncias que se ponen. Y otro tema, se inauguró la feria más grande del mueble y productos de madera. Expo Mueble presenta toda una diversidad y herramientas novedosas para elaborar sus propios muebles. Se esperan más de 15 mil visitas. Expo Mueble 2018 en su edición 31 y Promueble en su novena edición. Para pequeños y grandes fabricantes de muebles y productos forestales que apuntan a generar 20 millones de quetzales. Vamos a contar con más de 100 expositores guatemaltecos. Promoverán más de mil muebles con calidad de exportación y tendencia mundial en maderas certificadas de Guatemala. Encontrarán productos de nuevas tendencias, utilizando los conceptos de nomadismo y maximalismo. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y luego exportamos bastante a Centroamérica. A ellos les mandamos un 40% del producto. Este año Expo Mueble dio oportunidad a 15 emprendedores y empresas pequeñas con espacios en la feria para promover sus productos. Uno de los emprendedores beneficiados fue la Asociación Chajulense de Mujeres del Departamento de Quiché con muebles, cojines y accesorios hechos a mano. Dar a conocer el trabajo de nuestras mamás, la elaboración de sus pompones, sus tejidos. Expo Muebles se encuentra en el Expo Center del Gran Tical Futura de 10 de la mañana a 9 de la noche hasta el domingo 29 de julio. Esta industria cuenta con una oferta exportable en mercados de Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, India e Italia. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Bienvenidos al segmento económico. La recaudación de impuestos está incrementando. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria ya que entre enero y junio de este año sus cifras están indicando que se superó la meta de recaudación para el primer semestre del año, obteniendo 776.1 millones más en recaudación. Esto comparado al mismo periodo del 2017 en el que se reunió 27.828.4 millones de quetzales. Como les mencionaba, de enero a junio del 2018 la SAT reporta 28.604.6 millones de quetzales en total de recaudación tributaria, con lo cual supera en 437.8 millones la meta establecida para el primer semestre del año que era de 28.166.1 millones de quetzales. Los impuestos al valor agregado, el IVA y el impuesto sobre la renta ISR siguen siendo los que lideran la recolección de los tributos, reportando más de 8.000 millones de recaudación en estos seis meses. La meta de recaudación para finales del año hay que tomar en cuenta que es la misma del 2017 de 57.463 millones de quetzales, debido a que el Congreso no aprobó la propuesta presupuestaria del ejecutivo para el 2018. Ahora veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Gracias, Mónica, por la información de la economía. Vamos ahora al pronóstico del clima. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Muy buenas noches a todos ustedes. Informe del clima para mañana viernes sobre el territorio nacional. Para este fin de semana se prevé el paso de una onda del este, lo cual podría dejar un acumulado de lluvia significativo en áreas del norte, sobre Petén y la franja transversal. Para mañana, pues la condición del clima en nuestro país es la siguiente. Tendremos alguna presencia de lluvia sobre la costa sur hacia el centro. Cielos parcialmente anulados en toda la franja transversal del norte. Algún pronóstico de lluvia también para el departamento de Petén. Vamos a tener temperaturas sobre la ciudad de Guatemala al mediodía de 28 grados, de 20 en Quetzaltenango, Huehuetenango con 27. Durante la noche sí tenemos este descenso, temperaturas bastante frescas entre los 8 a los 9 grados en Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Totonicapán. Conozcamos ahora las temperaturas de la costa sur. Se mantendrán al mediodía entre los 30 a los 34 grados centígrados. Los departamentos situados en el oriente, los más cálidos, Chiquimula y Zacapa con una máxima de 35, seguido del Progreso con 34, Jalapa con 28 grados, el departamento de Jutiapa con 32, en el norte Petén podría subir a los 31, Quiché con 25, Alta Verapaz entre los 14 a los 24 y una máxima de 31 para Baja Verapaz y el departamento de Izabal. Las condiciones del clima para los siguientes tres días, del viernes al domingo, cielos parcialmente nublados con tendencia a lluvia. Vamos a tener temperatura de 28 grados centígrados. Esta lluvia podría presentarse hasta el final de la tarde y comienzo de la noche, especialmente para el día sábado y el día domingo por paso de Onda del Este. Vamos a tener luz solar mañana desde las 5 horas con 33 minutos. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Gómez. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Turex Master. Visítanos en tu tienda Gómez de preferencia. Búscanos en Facebook. Gracias Marisol, a usted lo espero en breves momentos porque regresamos, hay más información. Su secretario de Asuntos Consulares de Estados Unidos trae un mensaje ya conocido a Guatemala. Regresamos. Su secretario de Asuntos Consulares de Estados Unidos realizó una gira al Triángulo Norte para instar a los centroamericanos a no viajar a ese país de manera ilegal y recordó que Estados Unidos mantiene su política de emisión de visas para que puedan entrar legalmente. Carol Rich vino a reforzar el mensaje que han traído los últimos dos altos funcionarios del Ejecutivo de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad, Chris Nielsen, de no viajar a ese país de manera ilegal, de lo contrario afrontarán consecuencias legales. Recomendamos no viajar a los Estados Unidos a través de redes no oficiales, el uso de traficantes de personas o coyotes. Si alguien les dice que puede llevarlos a Estados Unidos de manera ilegal, no les crean y no les paguen. Y es que la crisis se ha agudizado en las últimas semanas con deportaciones y la separación de familias en la frontera sur. El legislativo estadounidense aprobó la aportación de 2.6 billones de dólares para ayuda a Centroamérica. Juntos queremos abordar el tema de la inmigración ilegal y detener a las organizaciones de crimen organizado, incluyendo pandillas criminales. El subsecretario de Asuntos Consulares afirmó que la política de extensión de visas para viajar por turismo y estudio no ha cambiado. De hecho, en los últimos 12 meses se han entregado 16.000 visados para que inmigrantes vivan en Estados Unidos de manera legal. Adjudicamos 86.000 solicitudes de visa a guatemaltecos que querían ir a Estados Unidos con una visa para turismo o estudio. Además, 7.000 visas se dieron para trabajadores temporales que tenían empleo legal en Estados Unidos. El enviado de Estados Unidos reafirmó la postura del gobierno en cuanto al apoyo al combate de la impunidad. Estados Unidos apoya fuertemente la lucha contra la impunidad y la corrupción de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y José Gutiérrez. La ministra de Relaciones Exteriores se presentó a la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso para explicar cómo va el proceso del voto en el extranjero. Indicó que se necesita hacer la identificación donde podrían ser los centros de votación y que puedan estar documentadas las personas que vayan a votar. La ministra indicó que el panorama se ve muy complicado, que en esta contienda electoral puedan los migrantes participar porque están sobre el tiempo y costaría poder informar y documentar. Además, mandar los DPIs a los guatemaltecos, sobre todo los que viven de manera irregular en los Estados Unidos. Y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, se reunió con el presidente del Congreso, Álvaro Arzú. El motivo de la visita fue solicitarle apoyo para la aprobación del préstamo para la construcción de cárceles de máxima seguridad y cambiar el esquema usado actualmente en el manejo de los privados de libertad, de alta peligrosidad y que los centros cumplan con los estándares internacionales. La idea es generar una cárcel de máxima seguridad con celdas unipersonales, con un esquema de manejo totalmente diferente. Es importante definitivamente que aíslemos a una serie de privados de libertad que hoy por hoy tienen una incidencia directa en las extorsiones y básicamente son los que están ordenando los homicidios, las extorsiones y una serie de delitos que tienen a la población en problema. En otras noticias, el balance de muertos por los incendios en Grecia subió el jueves a 82 personas, mientras los equipos de forenses efectúan sus tareas de identificación y la prensa griega busca responsables. El recuento de los daños continúa tras los voraces incendios en Grecia. El saldo de muertos subió a 82 personas el jueves, aunque los bomberos no precisaron si se trataba de un nuevo cuerpo hallado o de la muerte de algún herido en el hospital. Los equipos forenses esperan terminar las difíciles tareas de identificación de cuerpos calcinados el sábado, una labor que realizan con base en el ADN de los familiares. Según una página web creada por programadores voluntarios, 27 personas continúan desaparecidas, entre ellas dos mellizas de nueve años, cuyo caso ha conmovido al país. El Ministerio de Infraestructuras también anunció que de las 2.500 casas examinadas en el balneario Mati, la mitad quedaron inhabitables. El gobierno griego anunció desde el miércoles una batería de medidas de urgencia para los afectados, que van desde el pago de indemnizaciones, exoneración del pago de servicios públicos o aumento de puntos para las pruebas de acceso a la universidad. Pero la prensa crítica ya señala la gestión de las autoridades y lamenta que aún no haya habido ninguna dimisión. Desafortunadamente este es un problema en Grecia, la prevención. No nos ocupamos. Primero esperamos a ser quemados y luego discutimos quién es responsable. Las asociaciones locales han ayudado a numerosos supervivientes, proporcionándoles ropa, comida y alojamiento en localidades vecinas. La catástrofe creó una ola de solidaridad, pero el camino aún es largo. Cientos de policías reprimieron con gases lacrimógenos a unos 500 estudiantes universitarios que bloquearon un bulevar de la capital de Honduras. Cientos de policías reprimieron con gas lacrimógeno a unos 500 estudiantes en Honduras que el miércoles bloqueaban un bulevar de la capital. Los estudiantes de la Universidad Nacional, algunos encapuchados, lanzaron piedras y palos a los agentes en una batalla que duró casi tres horas. Los jóvenes habían hecho una barrera con rocas y neumáticos encendidos en solidaridad con los transportistas que demandan una rebaja en el precio de los combustibles. El Consejo Nacional de Transporte, con más de 100.000 afiliados, negocia una rebaja cercana al 25% en el precio del galón de combustible. La Organización de Transportistas emitió un comunicado el miércoles, en el que advirtió que se reserva el derecho de continuar con la lucha a través de bloqueos como los de la semana pasada, en desacuerdo con la última propuesta del gobierno. Cuando regresemos, el expresidente Álvaro Colón saldrá de la cárcel. Volvemos. Continuamos. Álvaro Colón saldrá libre por el caso transurbano. La Sala de Apelaciones rechazó la apelación presentada por la CICIG y por el Ministerio Público y ratificó las medidas sustitutivas otorgadas al expresidente implicado en el caso. La Sala Primera de Apelaciones confirmó el arresto domiciliar para Álvaro Colón, vinculado en el caso transurbano. Para hacerla efectiva, tendrá que pagar una caución económica de un millón de quetzales. Esta Sala confirmó el fallo y al terminar el proceso de notificación, se podrá ejecutar lo resuelto por el juez undécimo. En su momento se resolvió darle una caución económica del millón de quetzales, arresto domiciliar y la prohibición de salir del país. De acuerdo con el abogado de Álvaro Colón, se presentó una apelación solicitando reducir el monto de la caución económica, basados en que en el mismo proceso, al sindicado Juan Alberto Fuentes Knight, la caución impuesta fue de 500 mil quetzales, pero en el caso de Colón fue rechazada. La investigación del Ministerio Público y de la CICIG señalan que el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, entre el 2008 y 2012, encabezada por Álvaro Colón, defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval, 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en el transurbano. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Luis Aché. En el Congreso se registran gastos hechos por la Junta Directiva del Legislativo con fondos públicos para actividades personales. Un ejemplo de esto lo da el diputado Estuardo Galdámez. Almuerzos de comida típica y comida china por un monto de 5 mil 257 quetzales es parte de las facturas que el diputado Estuardo Galdámez liquidó en sus gastos de caja chica del 5 de mayo al 7 de julio de este año. Dicho de otra forma, Galdámez almorzó con dinero del Congreso pagado por los contribuyentes en el restaurante Arrincua y en el Palacio de Cristal, pero también incluyó a esa liquidación compras de hamburguesas y pollo frito. De hecho, el diputado justificó en las facturas que su alimentación proveniente del Palacio de Cristal sirvió para una reunión con 20 personas, todos los alcaldes de Quichén, el distrito electoral del congresista. Es más, la comida sirvió para hablar de las carreteras. Galdámez, al ser el primer secretario del Legislativo, tiene derecho a cargar gastos a caja chica a las arcas nacionales de hasta 10 mil quetzales. Como evidencia de este documento, también se dedicó a pagar combustible por 1.500 quetzales. Las copias de las facturas refieren para que Galdámez se trasladara a las reuniones de la Junta Directiva. Pero también le cobró al Congreso facturas de gasolina por asistir a las reuniones de la bancada de FCN. Cabe recordar que el diputado, tan solo por ostentar el cargo, recibe sueldo 9.550, gastos de representación 5.000 quetzales, dietas plenarias 9.600 quetzales. Pero en su condición de secretario, recibe un pago superior por pertenecer a la Junta Directiva de 10.000 quetzales, lo cual hace una suma total de 34.150 quetzales, el cual pareciera no alcanzarle para sufragar sus gastos de transporte y alimentación. Por una Guatemala en paz, Bayron Secaida. Un tribunal le otorgó un permiso a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, para salir del país. Ella está implicada en el caso de Cristina Secaviza. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, viajará a los Estados Unidos del 30 de julio al 9 de agosto. El tribunal de mayor riesgo C le otorgó el permiso para que acompañe a su esposo para chequeos médicos, que deberá realizar en Atlanta y Orlando, Florida. De León, madre de Roberto Barreda, goza de medidas sustitutivas, mientras que su hijo permanece bajo prisión preventiva. El pasado 7 de julio se cumplieron siete años desde que desapareció Cristina Secaviza, siendo el principal sospechoso su esposo y padre de sus dos hijos. Durante el proceso, la Fiscalía ha intentado sin éxito acusar a Beatriz Ofelia de León por los delitos de maltrato a menores de edad, conspiración, obstrucción de la justicia y asociación ilícita. Pobrena Guatemala en paz, Uceli Contreras y Luis Agche. El juzgado noveno continuó con una audiencia de primera declaración de 18 presuntos implicados en una red criminal denominada los motoladrones, supuestos asaltantes que viajan a bordo de motocicletas amenazando a los automovilistas para robarles. Los presuntos asaltantes operaban en la calzada Rusbel y en las zonas cercanas utilizando armas de fuego para despojar a los automovilistas de sus pertenencias. El Ministerio Público tiene 284 sesiones de escuchas telefónicas para evidenciar la forma de operar de los criminales. Uno de los capturados identificado como Kevin Rodrigo Castro tenía cuatro ingresos a la cárcel y en este caso se le señala de asesinato. Supuestamente le disparó a un conductor quien falleció luego del asalto. El exministro de Gobernación Raúl Velásquez junto a dos personas continúan enfrentando un juicio por el caso Mascana. Son acusados por la adjudicación del contrato de vales canjeables de gasolina para la Policía Nacional Civil por 40 millones de quetzales. Este día fueron revelados los flujos de fondos reportados en las transacciones sospechosas. El perito de la Intendencia de Verificación Especial a cargo de la investigación del caso Mascana reveló que el informe sobre transacciones sospechosas fue realizado el 9 de mayo del 2011 solicitado por el Ministerio Público en la denuncia del 22 de febrero del 2010. Reveló que son 11 notas de crédito reportadas por el Banco Reformador y que los 40 millones de quetzales fueron trasladadas a cuentas de personas particulares. Vemos acá que de la cuenta de Mascana salen estos recursos que hablamos de 19 millones 289 mil 406 con 29 centavos que fueron emitidos cheques y transferencias a 43 beneficiarios entre gasolineras y transportes. El perito enumeró el traslado de fondo que se realizaron en diversas cantidades que van entre 200 mil 2 millones y la más alta de 22 millones de quetzales a cuentas de particulares. Se van dando otras operaciones y especialmente esta de Banco Reformador donde son 2 millones 744 mil 833 con los cuales se adquieren varios cheques de gerencia. En este caso el Ministerio Público busca comprobar que parte de ese dinero fue desviado para cuentas personales de exfuncionarios y utilizado para actividades ilícitas. Por una Guatemala en paz Suseli Contreras y Luis Arche. Los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas de una posible sobrevaloración de las casas y la Escuela de la Reforma en la finca de la industria para damnificados por la erupción del Volcán de Fuego indigna a los sobrevivientes y a sectores que lamentan que la tragedia se esté tomando como un medio para enriquecerse. El terreno donde se realizarán estos dos proyectos se ubican en el kilómetro 59 de la ruta al suroccidente en jurisdicción de Escuintla. Al momento en este lugar se construyen los albergues temporales unifamiliar. La situación en los albergues es crítica pues ya van más de 50 días que los afectados viven hacinados y la noticia de la sobrevaloración del proyecto es mal visto por las autoridades religiosas. Es importante que se sigan los procesos diríamos legales que la necesidad no sea ocasión de enriquecimiento no sea ocasión de ilícitos y es entonces un equilibrio entre una situación de emergencia donde no pueden cumplirse por meses y meses una serie de requisitos y al mismo tiempo no caer en lo que es lo ilícito pasando por lo mínimo. Sobrevivientes lamentan también la forma en que se está manejando esta situación. Que sepa administrar ese dinero porque hay mucha gente que está esperando qué va a hacer él y lo esperamos ver esa ayuda que dijo que iba a dar ahorita de los 3.500 para ver si nos vamos a alquilar o ver qué. como le digo prometieron un dinero que tenían que dar nos lo han dado y así tantas cosas que han venido a prometer y no se ha visto nada claro. El llamado a las instituciones del Estado es firme para que se atienda con honradez esta lamentable tragedia. Es que se tenga la conciencia de que son personas que no pueden estar en los atus que parecen muy bonitos pero son albergues temporales unifamiliares de hecho todavía casi no los están habitando y que no vayan a pasar allá meses de meses y meses sino que pueda con todos los recursos que se tengan de manera claro equilibrada entre lo lícito y la necesidad buscar la mejor solución para estas personas. Por una Guatemala en paz Carlos Paredes Noticiero Guatevisión Luego de que vecinos encontraran hallazgos de restos de cinco víctimas de la erupción del volcán de fuego en un montículo de arena volcánica cerca del río El Jute lo cual causó indignación entre familiares y víctimas aparentemente el personal que trabajaba en la liberación de la ruta N14 no tomó sus medidas de precaución para remover el material volcánico hoy el director Juan Carlos Méndez se pronunció al respecto. No hay ningún reporte de que la unidad haya encontrado osamentas adicionales por momentos pareciera como que la impresión que la ciudadanía tiene no sé me parece a mí como que nosotros como que Covialo nuestra gente hubiese asesinado a alguien y estuviera escondiendo evidencias y no es cierto la gente nuestros operadores la gente que está ahí es gente tan sensible como cualquiera no hacen ese tipo de cosas no hay reporte de que hayan seguido encontrando pero si tienen instrucciones del despacho superior de que en el dado caso se encuentren sean puestas a disposición del INASIF Y vamos en este momento a la redacción de Prensa Libre a conocer las novedades de mañana viernes le deseo una buena noche de la redacción de Prensa Libre en nuestra edición impresa de viernes le presento nuestros principales contenidos 772 millones de quetzales se han invertido en remodelaciones y reparaciones del aeropuerto La Aurora desde 2009 aún así pende la amenaza de que pierda su categoría internacional debido a deficiencias la suspensión del proyecto de viviendas permanentes en Escuintla preocupa a los damnificados por la tragedia del Volcán de Fuego quienes por cierto continúan albergados en escuelas y en la megacarpa creatividad emprendimiento y altas expectativas de negocios caracterizan a la nueva edición de la Feria Expo Mueble en la cual participan más de 100 expositores y para la historia la brillante jornada de los deportistas guatemaltecos en Barranquilla cuatro oros el mismo día en las disciplinas de tiro individual y por equipos así como una presea dorada en karate esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre aquí ahora su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted a usted a usted a usted que aquí en Prensa Libre Prensa Libre Prensa Libre Prensa Libre